¡Suscríbete! ¡Cuál es el amor de los mayoresis! ¡Aplausos y solo es el amor de los mayoresores! ¡Bienvenido, buenas tardes! ¿¡Cómo va a todo?! ¡Muy bien! Qué gusto compartir contigo y conocer este talento. Gracias por la invitación y aquí estamos. ¡Fascinados porque conectas inmediatamente con la energía! Una vez que te haces clic o te conectas y te transformas. Sí, total, eso es de dar felicidad y eso es como esa herramienta que nos dio la felicidad. Y se te nota, se te nota en la cara porque veo que estás ahí tocando, me dio una envidia porque mueve con una suavidad esas teclas y cada parte que compone su consola. Yo le digo, en manos mías yo habría acabado con esa consola de pensar que tengo que hacerle duro, pero lo hace con una suavidad y con una delicadeza. Facilito. Sí, y en tu cara hay una expresión muy bacana porque es de pura felicidad y eso es muy importante. Esa es tu consente idea, Daniel. Sí, esta fue con la que empezamos y ya vamos creciendo bastante. Daniel, ¿cuántos años de experiencia como DJ y cómo llegaste a cumplir este rol y a conectarte con esa felicidad que le llevas a tantas personas? Sabes que yo empecé desde muy pequeño, tenía como ocho años y empecé como que yo quiero siempre los regalos de Navidad, vamos a por aquí más como... Ah, ya, qué rico compartir con Dino. En tu casa. Además porque tenemos en pantalla en este momento una fotografía de un toque que hiciste la semana pasada con este gran personaje de nuestra escena musical actual, Karol G. Sí, una hermanita de la casa que queremos mucho. ¿Cómo se arma un toque, Daniel? ¿Va pasando que llegan, hacen visita? ¿Eso se cuadra, se hace una cita o todo va surgiendo de manera natural? No, todo eso es natural, todo es natural, es muy lindo porque yo antes de como hacer esto éramos amigos, entonces casi que cuando empieza todo el tema de la pandemia, todos dicen, uy, vení, por fin sacaste como a relucir lo que nos gustaba a todos porque siempre en los cumpleaños era como que vení, yo quiero que tú toques la fiesta, tú seas el DJ de la fiesta. Y yo siempre era como que listo, vamos, vamos, pero nada, nadie sabía, solo era como mi grupo de amigos que eran los que conocían como ese hobby. Sí, ¿cómo se convirtió esto en tu oficio, en tu hobby, en tu profesión? Y me imagino que ya debe ser un negocio que dicen, yo quiero a Daniel Agudelo en mi fiesta. No, eso fue muy bonito porque realmente empieza con la pandemia, porque dijimos en la casa como que vamos a hacer un pacto de familia, donde vamos a cada uno con el talento que tiene, vamos a regalar felicidad. Entonces empezamos como con la casa y de un momento a otro dijimos, vamos a hacerlo más público. Sí. Y ese primer live fue mi hermana que dijo, yo quiero mostrar y terminamos y todos le decían, uy, yo quiero, yo quiero, yo quiero otro, otro, ¿cuándo el otro? Y yo dije, listo, voy a hacer uno. Sí. Y ese uno fue que se convirtió, hicimos, ¿cuántos en pandemia? Casi 27. Sí. ¡Guau! Eso fue increíble. Todo el mundo, yo lo supe, mis amigos todos estaban buscando conectarse a los live de Daniel, a rumbear, tan rico porque le llevaste con tus conciertos y tus toques, tanta felicidad a tantas personas, me parece lo máximo, eso yo creo que verlo surgir de verdad, o sea, que se materializara, porque ya nos dijiste que desde muy pequeño te gustó tocar. Pero que se materializara así y se convirtiera ya como en tu foco central, como de una profesión. Total, total, porque ya pasa de ser el hobby a pensar, levantarte en la mañana y decir, listo, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a pensar todo el día en música y eso es casi que felicidad, mejor dicho, di felicidad y terminé más feliz yo que todos. ¡Qué bueno! Daniel, y esto es una tendencia porque he visto que muchos chicos, así como tú lo soñaste de pequeño, hoy dicen, yo me quiero comprar una consola o hablan con los papás, será que me falta un poquito de plata, me ajustas para poderme comprar esta consola y empiezan a explorar como estos movimientos musicales y estos ejercicios. Yo no sé si soy muy arriesgada en decir que es una tendencia hoy. Sí, yo creo que es algo que muchos sueñan y que es posible, o sea, es que realmente para ser DJ solo falta como tener el amor por la música y querer transmitir como esa energía que uno tiene para todo el mundo. Yo lo veo como una tendencia hace rato y me gusta ver que una persona como tú, una persona joven, fresca, lo esté haciendo también, porque como la historia que tuvimos ahorita, los papás también no todos ven como muy bien, como, ay papá, es que yo quiero ser tatuador o DJ y los papás son como, a ver, ¿y usted qué va a hacer con la medicina mía? Y el derecho. Sí, y el derecho que usted le dice, es que el derecho mío es este, ser lo que quiero ser. Pero ver que una persona joven, con talento, emprende y como se dice en este momento, la rompe, la logra, o sea, eso es un ejemplo para que los papás vean que lo primero que uno le tiene, yo no soy papá, me hubiera encantado, pero soy muy buen tío. Lo primero que hay que hacer con el talento de los hijos y de los jóvenes es que hay que apoyárselo, o sea, porque es que no todos nacimos para ser doctores. 100%. Ni abogados, hay que apoyar el talento de cada uno y este es el mejor ejemplo, ver estos chicos que están haciendo cosas increíbles y exitosas siendo tan jóvenes. 100%, o sea, yo creo que lo que tú dices, o sea, muchas veces uno estudia la carrera de los papás, pero no es la que uno quiere. Es verdad. Y, o sea, yo tengo la felicidad de que estudié también la carrera que quise, me gradué, pero la vida me dice como que, vení, vení, que es que no vas a ser un profesional en mercadeo, que fue lo que me gradué, pues vas a hacer esto. Sí, qué chévere. Bacano. Daniel, en una familia que hace pactos de felicidad también es definitivo ese apoyo de los papás a la hora de perseguir el sueño, que en tu caso, después de estudiar la carrera profesional, está muy vinculada a un universo creativo. Total. O sea, yo creo que fueron los principales, o sea, yo creo que ellos se creyeron más la película que yo, desde el inicio. O sea, ellos me decían, o sea, cuando te contaba lo del primer live, ellos me decían, bueno, ¿y cuándo lo vas a hacer? Y yo era, eso fue un sábado y al domingo entonces empezaron, ¿cuándo? Al lunes, ey, ¿cuándo? Martes, ¿cuándo? Y yo, por dentro, era como, ¿cuándo se les voy a olvidar que ya me tienen que recordar que tengo que hacer un live? Que me están asustando. Exacto, ya, cuando por allá iba como jueves y ya se les iba olvidando la cosa, yo, bien, ya, ya me soltaron, me soltaron al viernes. Daniel, una cosita. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Exacto. Pues a mí me parece una historia encantadora, me parece súper chévere, aparte que tú tienes un look muy cool y eso también, o sea, se ve en tus videos, se ve aquí, es tener la contundencia y la claridad de la imagen. Y eso es muy, para eso es muy importante lo que ya estudiaste que es el mercadeo. Es que uno, uno se convierte en un producto, pero no siempre se sabe mercadear. Literal. Aprender a mercadearme, a venderme y a comercializarme yo como un producto, ahí sí la escuela hace mucha falta. Total. Yo, por ejemplo, en mi caso estudié, lo primero que estudié fue costos y auditoría. Y me va bien con los números en mi profesión como diseñador y estilista de moda. Ya por lo menos sabes costear las pintas. Sí, claro. Daniel, hablemos de tu look y de cómo los escoges y especialmente de las tonalidades de tu pelo que hoy estás estrenando con nosotros aquí. Sí, hoy estoy estrenando. Y le haces juego a todo nuestro set. Sí. Y nos preparamos para otro toque. De una. ¿Cómo llegan a esos looks? ¿Qué estás buscando? No, yo creo que es como en la mañana, como que, ah, miro, miro, qué no me voy a poner y, bueno, esto de pronto por aquí me gusta, pero la verdad es algo muy simple. Como algo como lo que vemos en pantalla. Exacto. Pues es que es muy fácil notar que te gusta el color. Sí. Es una expresión muy de tímida. Pero viene de ahora. Ah, sí. Porque realmente yo soy muy, era muy negro blanco. Ah, sí. No me salía de ahí. Y siempre era como que, bueno, vamos a dar un cambiecito. Ahí estás. Mira. ¿Eres otro? Literal. Pues la verdad es que si a mí no me cayera el pelo, yo también lo tendría colores. Estarías probando colores. Obvio. Daniel, entonces para las personas que están en casa y que están diciendo que es un toque que hace un DJ, yo quisiera que otra vez hagas una de esas mezclas fabulosas de ahora que cuántas canciones pasaron por ahí, como cinco. No, poquitas. ¿Ahorita? ¿Cuántas? Fueron como cinco. Como cinco, ¿cierto? Entonces, bueno, toda tuya, esa consola. De una vamos a darle. Pero ojo, pues, usted tiene que bailar. Hágale. Bueno, que Jair me enseñe porque Jair no sabe los pasos. Nos va a tocar, ¿me enseñás? Primero nos terminó convenciendo que nos paráramos a bailar, sí, claro. Y después nos dejó cansados. Pero viste cómo nos convenció, no nos convenció, muchachos, párense, háganle nada. No, nos convenció con música. Con música. Sí, delicioso. Así tenía que ser, ¿no? Claro. Algo diferente, primera vez para todos. Daniel, ¿cómo va surgiendo esto aquí, la mezcla, la música? ¿Tú vas viendo qué va sucediendo con las personas? ¿Cómo van reaccionando? ¿O tú tienes ya como un menú? No, no, el menú mío consta de 3.000 canciones en el computador que... ¿Y las vas pasando? Voy ahí viendo qué va pasando y eso era como la pregunta de todo el mundo siempre que hacíamos un live. Era venir y organizar como la carpeta, pues armar el play, no nada, cero. Yo voy improvisado y sí, porque yo creo que cuando uno tiene algo libreteado muchas veces no sale tan bien. Se ve forzado. No sale tan bien. Entonces, exacto, entonces yo hoy es como voy sintiendo la energía, que era algo muy difícil con los live, que yo no veía a nadie. Yo simplemente veía un número en una pantallita, hay 10.000 conectados, 7.000 conectados, pero no alcanzaba a ver a nadie. Entonces, literalmente era yo solo en una sola rumba. ¿Cuál fue el mayor número de personas que lograste tener conectadas en un live en la pandemia? Tuvimos 12.700 personas. ¡Guau! Eso es palabras mayores, ligas mayores, porque estamos hablando de lograrlo con tu música, con tu talento y de lograrlo en este tiempo además. Total, 12.700 personas que estuvieron dos horas desde sus casas bailando y ahí todo el tiempo pegados. Daniel, ¿cuál es ese consejo que te han dado tus papás o tu hermana a la hora de emprender, de creer en tu sueño y de lograr que sea además un sueño que les da felicidad a las personas? ¿Cuál es esa palabra que te repiten tus papás todos los días y que tú te acuerdas de ellos? No, felicidad, felicidad, realmente es felicidad desde todo, desde aquí. El pelo. Siempre el pelo. Normalmente tenemos una carita de felicidad, o sea, seguir como sueños que den felicidad, es eso. Y ha sucedido de pronto que las personas además de participar en tus lives y de compartir estos toques, te digan, ayúdame, yo quiero saber cómo lograrlo, yo quiero conocer más trucos para aprender a manejar la consola. O sea, ¿cómo es la interacción con las personas a través de redes sociales? No, yo soy un libro abierto, o sea, yo intento responderle a todo el mundo, me escribe mucho y yo quiero aprender, yo quiero, tengo un fan que de pronto y por ahí va a estar viendo. Se llama Nicolás, es un niño que tiene ocho años y me escribe todos los días, es, abuelo, yo sé que yo soy tu amigo y yo quiero ser como tú cuando seas grande. Y yo todos los días hablo con él, incluso el papá me dice como que, después me escribe el papá, es gracias de verdad, porque mi hijo quiere ser como tú cuando seas grande. Es una responsabilidad muy grande. Sí, qué bonita esa inspiración. Porque cuando tú en redes sociales logras conectarte con los niños, tienes una responsabilidad en tus manos increíble, primero porque te conviertes en un referente para ellos, segundo porque tienes que aprender, aparte te cohiben. Total. Yo con mis redes sociales tengo también eso, es que están los niños que trabajan con mi agencia, y las mamás y los otros niños, entonces algunas veces me gustaría decir hasta una palabra que no puedo, y soy como, no, verdad que hay niños, entonces me toca eliminarlo. Sí, es difícil, pero es una labor muy bonita. Daniel, te voy a hacer una invitación entonces, ¿qué tal si le dedicamos este toque final a Nicolás, a ese fan que esperemos que nos esté viendo aquí en Vitrina Trendy? y sepa que Agudelo lo recuerda y que sabe lo importante que es el ejemplo en la vida de todos. ¿Qué tal si le dedicamos este toque a Nicolás? De una, vamos a darle... Dale, esta vez sí nos vamos a bailar porque ya estamos cansados. Ah, pero porque no... Ay, no, no digas eso. No, no, no se va a ir aquí. Tenemos toda la energía que después empiezan a decir, ¿están cansados? ¿Y de qué? ¿De qué? Ay.